Este proyecto, que es de visitar Provincia Jaén en colaboración con Experience State Jaén, va a tener lugar del 19 al 21 de abril. Y simplemente decir, por mi parte, que desde el ayuntamiento, desde el área de turismo de este ayuntamiento, vamos a seguir apoyando a emprendedores, en este caso son emprendedores linarenses, que se están haciendo un hueco muy importante en todo este tipo de actividades. Ya nos acompañaron en Madrid, en Fitur, con otra presentación y hoy lo hacen para esta actividad de la que les estoy hablando. Invitar a todo el mundo que participe, porque es una manera de tener unos días diferentes, con una actividad que es divertida, que además estamos seguros que lo van a pasar, todo el mundo lo va a pasar muy bien. Y lo que hago es pasarles la palabra a ellos para que les explique los pormenores de esa actividad, en qué consiste. Pero terminando, diciendo lo que he dicho antes, cualquier emprendedor que el Linares tenga ideas, pues que nos las presente, porque muchas veces salen cosas muy buenas, como en este caso, y de eso se trata, ¿no? De poder apoyar a todo aquel que tenga cosas que vengan bien para la ciudad. La que presentamos hoy, que tiene el nombre de la Galería de los Mendoza, sí es verdad que tengo que decir que no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Es una actividad que se ha realizado en otras ciudades anteriormente y que no es por mí, aunque coincida el apellido. Soy Ángel Moreno, director de Visita Provincia Jaén. Y lo que es Visita Provincia Jaén es una plataforma de gestión de eventos y turismo de lo que es toda Provincia Jaén. Y, en primer lugar, nos gustaría dar las gracias a Enrique y a todo lo que es el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Linares, porque gracias a ellos estamos empezando a poder realizar muchas actividades, nos deja los espacios. Cualquier cosa que le proponemos están dispuestos a ayudarnos a colaborar en la creación de nuevas actividades y nuevas experiencias para la ciudadanía de Linares. Como he dicho, estamos realizando varias actividades con ellos. Hacemos varias cenas en Linares, Daxi Key Room. Estamos haciendo esta que es la Galería de los Mendoza. Próximamente habrá otra experiencia que es como un monopoli gigante y muchas más que están viniendo para todo lo que es verano y lo que sigue. Y ahora mi compañero, Juan, luego va a explicar en qué consiste este Key Room de la Galería de los Mendoza y por qué se llama Mendoza. Voy a explicar así por encima el Key Room urbano de la Galería de los Mendoza. Trata del 19 al 21 de abril, viernes, sábado y domingo. El horario sería viernes, mañana, de 9 a 2 y tarde de 5 a 9. Y sábado y domingo, las tardes de 5 a 9. El Key Room, así por meter un poquillo la historia, trata sobre Cristóbal de Mendoza, que es un explorador que va a África y se encuentra un talismán. Y es que este está maldito y entonces desaparece. Y a partir de aquí, pues la gente, mediante pistas, lo que es un Key Room, tiene que tratar de averiguar cómo y cuándo desapareció Cristóbal de Mendoza. Por eso se llama Mendoza la Galería de los Mendoza. El Key Room, ¿vale? El Key Room, al ser urbano, tiene diferentes puntos, ¿vale? Empezaría aquí en el Pósito, con un pre-show de 15 minutos, donde la empresa decoraría la escena y pondría en situación a todos los participantes del Key Room. Luego iría por la plaza de General Echagüe, que es la gota de leche famosa. El Museo Arqueológico, el Juzgado, la plaza del Gallo, la plaza de Zambrana, la plaza de Siete Esquinas. También un punto cerrado sería la Casa de la Juventud y terminaría en la Basílica de Santa María. Con esto queremos nosotros también promover lo que es el turismo en la ciudad de Linares junto al ayuntamiento, porque creemos que la gente, si la hacemos a través de atractivos turísticos, como por ejemplo la Unes Key Room, tiene diferentes monumentos Linares donde puedes verlo y atraerlo. Por eso hay gente que viene de Jaén, viene de Granada, viene de Madrid a conocer este Key Room. Y si lo celebramos en Linares, junto al patrimonio arquitectónico que tiene, creo que es un enclave sin igual para poder realizarlo. El precio de la entrada es 8,95, al público abierto. Si es verdad que quiero contar y agradecer a los diferentes colegios de Linares que van a participar el viernes por la mañana, donde han tenido una gran participación. Más de 300 alumnos van a venir a desarrollar este juego. y no sé si me escapa algo más decirlo. En el cartel tenéis un código QR donde os pasa, nos facilita directamente donde se pueden reservar la entrada. También supongo que si alguien quiere venir y participar directamente viniendo al pósito, se podrá introducir en cualquier grupo, porque si alguien no tiene ese avance tecnológico, lo puede acceder. Gracias por ver el video.